¡Hola! ¡Alicia! ¡Hola! ¡Sí! ¡Malón! 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 ¡Malayas! ¡Malón! ¡Malón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre las piernas! ¡Juerden las piernas! ¡Jueguen! ¡ Similar, Sarabozos! Sobre, sube, sube ahí... ¡Correcto! No pasa ninguna eh... Al día que desblacamos, ¿cómo te haces? ¡Al suelo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba el balón de ahí! ¡Va, don Alba! ¡Va, con Issa! ¡Abridos! ¡Abridos, estáis solas! ¡Campo! ¡Abridos, estáis solas! Están apelotonadas, ahí están. Están tres apelotonadas. ¡Venga, con Alba! ¡Ayudadla! Alba sigue con la mano de mantequilla, ¿eh? ¡Abridos, estáis solos! ¡Arriba el balón de ahí! ¡Abridos! ¡Abridos! ¡Bien! ¡Ábridos! ¡Ah, morado! ¡Farbe el balón de ahí! ¡Farbe! ¡Farbe el balón de ahí! ¡Venga, comenta, comenta! ¡Migles! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Sala! ¡Detrás del balón! ¡Vas por fuera de juego! ¡Bien! ¡Ven a correr más! ¡Bien! ¡Correcto! ¡Sube! ¡Detrás Sara! ¡Detrás! ¡Rack! ¡Paga azul! ¡Vorao! ¡Venga, Juega! ¡Vamos, gente! ¡Chaca! ¡Suelta la María, bien! ¡Abre, abre, abre! ¡Venga, Isaac! ¡Ara! ¡Aborrida! ¡Sala! ¡Abrajo! ¡Salga! ¡Salga! ¡Abrajo! 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 ¡Abrazo! ¡Cambia, cambia! ¡Bien! ¡Estamos ahí! ¡Gracias a la idea! ¡Paula, tuya! ¡Abrazo la sala! ¡Estoy sola! ¡María, aprende más! ¡Bien! ¡Deficientes! ¡Bien, Paula! ¡Bien! ¡Abrazo! ¡Eso! ¡Hasta el revés! ¡Hasta el revés! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Otra placa que tengo abajo! ¡Ascaladona! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hacienda! ¡Arriba! ¡Abrazo! ¡Fueron! 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 ¡Fuera! ¡Domin Arizona Red infraria! ¡Gracias! ¡Alba! Puedes echar alguna foto. El barón está ahí, Isa. ¿El barón? Es que es un minuto, ¿eh? Porque como pasaron 30... A un metro y medio de la línea. ¿Vale? ¡Gracias! ¡A morto, Montana! ¡A morto, Montana! ¡A morto, Montana! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Betol! ¡Te lo están diciendo, maripón, por culpa tuya! ¡Tu mamá! ¡Ey! ¡Hombre! ¿Con esos pantalones, qué quieres? ¡No puedes apostarlo! ¡Bota las botas! ¡Es lo que triunfa! ¡Toma! ¡Atenso ahí! ¡De dónde? ¡Nara! 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 ¡Toma! ¡No tienes pelo de qué color! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me de blanco! ¡Toma! ¡Toma! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo sale abajo! ¡Las tiernas! ¡Las tiernas! ¡Las tiernas! ¡Las tiernas! ¡Las tiernas! ¡Vamos! ¡Juega, juega! ¡Subimos María y Teresa! ¡Arriba! ¡Vaya, alzuelos! ¡Sién! ¡Sién! ¡Saraboja! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Azuela, a la suya! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, chicas! ¡Bien, bien, chicas! ¿Qué quieres? ¿Cuánto queda? ¿Quién va a salir? Marta, entras con Paula. ¿Quién va a salir? ¡Paula! ¡Paula! ¡Vamos, subimos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, subimos! ¡Venga, Rebe! ¡Vamos, Rebe! ¡Vamos, subimos! ¡Va! ¡Para el suelo! ¡Tú sola! ¡Tú sola! ¡Venga, Alba! ¡Venga! ¡Con ella! ¿Quién está? ¡En fin! ¡En fin! ¡Venga, en fin! ¡Cada! ¡No, no, no! ¡A los palos, a los palos, a los palos! ¡Bien, ahí! ¡Bien! ¡Apoyo, chicas! ¡Bien, ahí! ¡Bien, ahí! ¡Bien! ¡Bien, ahí! ¡Bien, ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la última! ¡A la última! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tabla! ¡Tabla! ¡A las piernas! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Va, va! ¡Venga, Salabón, para el ataque! ¡No pasan! ¡No pasan! ¡Vamos, Azules! ¡Va, nuestra! ¡Está bien, Maite! ¡Está bien! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Atrás! 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 ¡Vamos, con Rebe, ¿quién va? ¡Venga! ¡Presión! ¡Atrás! 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 ¡Alante! 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 ¡Sube! ¡Presión! ¡Sube, centro! ¡Atrás! ¡Qué es! Ha mantenido la parte de pie. ¡Vamos a la volta! ¡A la última! ¡A la última! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Abre! ¡Abre! ¡Subimos! ¡A la pata al brazo! ¡Suelo! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Bien! ¡Suelta el balón, María! ¡Volvemos, Maite! ¡Volve! ¡Venga, Stavisa! ¡Sp cases! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Alba! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!